¿Vamos? 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 ¿Qué? ¿Vamos? ¿Qué? ¡Vamos! ¿Qué crees? ¡Vamos! ¡Pasan cosas muy raras acá! ¡Por favor! Somos llaves, mirá si ya nos tienen fichados. Vamos a esconder las llaves a otro lado. No, no, me quiero quedar en la clase. Mirá si a Ale le gusta al profesor y me cambia por ese. ¿Entendés? No quiero, no. ¡Ay, qué obsesionado que está! ¡Va, anda, anda! ¡Va la llave! ¡Va la llave! ¡Va la llave! ¡Va, anda! ¡Va la llave! ¿Otra vez usted? ¿No venía profesor de guión? No, parece ser que Le Petit Licenciado Tiempo Gale también da guión. Así es, guión y muchas cosas más. ¡Ay, qué suerte! Bueno, chicos, hoy vine para hablar de la estructura dramática de las historias. De los cuentos. A ver, ¿quién me puede decir cómo empieza un cuento? Yo. A ver. Con el Había Una Vez. Exactamente. Había Una Vez. El Había Una Vez nos introduce la historia. Es la puerta de entrada a la historia. Entramos. Había Una Vez. Hola, ¿qué tal? La historia de la historia, ¿verdad? Pero, después del Había Una Vez siempre viene algo, ¿verdad? Pero un día, tal cosa. Ese pero un día es la parte más importante de la historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese pero un día desencadena todo lo que va a pasar. Ejemplo. Todo cambia. Pero puede ser otra cosa, otra historia. Reflexionen sobre esto. Reflexionen porque es un arma muy poderosa. Porque es lo que desencadena el conflicto y del conflicto viven los guionistas, ¿sí? Pero un día, lo que nosotros técnicamente llamamos factor desencadenante. Che, Vale, ¿vos decís que la lleve conmigo? ¿Sabés qué me pasa a mí? No sé todavía cuál es la verdadera función de un guardián. ¿Por qué? ¿Que hay que ponerse en guardia para que no le pase nada la llave? O sea, ahí está llamando a mí que soy llave. No, no, Mar. Mejor si pasa algo. Mirá, vos te pariste a la que ese guion que estuvo impresionante. Ahí tiraron la posta. El factor desencadenante. Ponele. Vos ves al chabón con otra y ¿qué pasa? ¿Te pica o no? Y eso te desencadena una bocha de cosas. Es así, Mar. ¿Por qué me metés a mí en ese rollo? ¿Vale? Nada que ver. ¿Rollo? Acá el rollo lo tengo yo, chicas. ¿Qué pasó? ¡No saben lo que me pasó, chicas! No puede pegar un ojo. Desde la emoción. De la culpa también, ¿no? Ay, no se tiene la chancleta, chicas. ¡Pero gaucho, gaucho! Así al pargate, yo estoy facón, ¿eh? O sea, si yo soy de la chancleta, chicas, lo contrato. Sí, yo creo que lo contrato. Alá, Cari, hay que hablar con los chicos primero. ¡No me importa! ¡Yo le pago! Si no, vos no sabés. Ay, me da un poco de culpa el otro gaucho. Sí. ¿Pero qué se corta? Ah, pastase reconocible, vieja, ¿eh? Ven, ahí está. El factor desencadenante. Es así, chicas. Pasó algo y le armó flor de cromo. Yo tengo flor de quilombo, chicas. Vengan. Soñé con el ángel rojo. ¡Sí! Fuerrísimo, porque como que se metía en la cama y me empezaba a besar... mucho. ¿Y vos te dejabas de hacer? Y sí. Y sí, yo creo que... que uno cuando tiene una fantasía, hasta que no la cumple, no para de pensar en eso. Sí, bueno. Pero no estás con tacho, Has. Sí. Estoy con tacho, pero no tiene nada que ver. Yo no creo que mi fantasía se transforme en una pesadilla. Ahí está de vuelta el factor desencadenante. Ok. Pero, chicas, es así. Un día pasa algo y se pudre todo. Tengan cuidado, ¿eh? ¿Qué estás haciendo por mí? Chicas, no es que me jodan, ¿no? Pero, ¿saben qué onda la esquirafa con el payasito? O sea, no van, me parece que no van. Él es lento, ella es rápida. O sea, no. No. No, pero te mueres de celos, ¿o no? Sí. No. ¿De qué se ríen? No me muero de celos, no. Solamente me parece que no tiene nada que ver. No solamente las alturas son parecidas, pero después, nada, no pegan. O sea, no pegan. ¡Re pega, amorcillita! Chicas, sorry. He cambiando de tema. Una desgracia pasó. Luca me invitó a la plaza. De día. Es onda de amigos, ¿no? Es como... Hacete cargo. Gracias, amorcillita. Gitana, no veas al Ángel Rojo. Perdón, pero vas a meter la pata. Dejá las cosas como están. Sí. Si mejor hago foco con Tacho, ¿no? Sí. Sí. Tampoco voy a ser un factor desencadenante. Sorry, no volviendo al foco. Yo me tengo que enfocar en Luca, ¿ok? En nuestra relación, chicas. Si no se me va a ir a pique, ¿o no? ¿Qué relación? Che, ¿saríamos en parejas o no? No. No, no, no. Chicas, háganme la gamba. Si no voy a caer en la monotonía de siempre. Bueno. Bueno, está bien. Está bien, pero me damos para sacarme de la cabeza el ángelito. Nada más. ¡Ahí está! ¡Mi amor! ¡No! ¡No nos poníamos! ¿Sabés que vamos con Luca a jugar al fútbol? Sí, sí, no nos puedo colgar, no puedo ir a los pinos. No van a matar, no sé. ¿Por qué no ser eso? ¿Salimos juntos otro día? Otro día. No hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Ya, suerte. Chao. Mucho vale, mi amor. Chao. 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 Yo me voy con mi angelito. ¿Alguien me acompaña? Me voy a cambiar. Chao. 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 Chao que nací en un potrero. ¿Qué es lo que es esto? Gracias. Gracias por mantener mi identidad secreta. La vida está lejos, mi retiro. Y bueno, todo llega, ¿esto? Como dijo el profesor Guillén, siempre hay un factor sin ganante. Ahí está. Sí, tengo que cuidar mi relación con la gitana. Sí, sí, sí. No puedo tener una doble vida. Me parece bien, ¿no? Fuerza. Fuerza. Te acompañamos. Estamos acá con vos, ¿eh? Eso. Me acompaña en mi pedida. Che, ¿por qué yo lombriz solitaria? Ah, no, no. Es que es hogar, para vos quedarte tranquilo, confíame. Sí, sí. Yo sigo siendo el ángel vengador, ¿no? Sí, 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 sí. Eso. Bueno, sí, todos para uno y uno para todos. Acá va a haber un montón de historias para contar. Ojo, porque yo vengo acá a buscar un factor. Sí, desencadenante, sí, vale. Y si te da culpa, mirá a los luchadores andate a tu casa, ¿sí? No, che, está bueno. Está re excitante. ¿Qué excitante? Te vi mucho más que excitante, mucho más que eso. Mirá. Ahí el lugar. Hola. Hola. Gracias por la espera, queridos amigos. Pero realmente vale la pena. Obvio que vale la pena. Porque esta noche es la última pelea del ángel rojo. Sí, señores. El ángel hoy se retira. Chica, chica, se dieron cuenta es la última. Es una señal, caímos justo. ¡Ah, ángel! Y en esta gala de despedida luchará junto a otros superhéroes amigos. ¡El lombriz! ¡El ángel vengador! ¡Eh, no! ¡Ah, qué bueno que tal, los amiguitos! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, claro, ya es la única que fantasea! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Lo mató, lo mató, lo mató! Es una champa, es una champa. Es una champa. ¡Pelida! 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 ¡Anda! ¡Pelida! ¡Pelida! ¡Ay, tenés un factor desencadenante! ¡Ay, tenés! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos a ponerte bien! ¿Dónde se van, hombres? ¿Nos seguimos? ¿Cómo decís? ¡Obvio! Ahí vas a tener a tu factor desencadenante. ¿Se lo escucharon? Y muerto. ¡Vamos! ¿Durá cómo te dejaron? ¡Despacio! Para que tengas el Ben Gaiton, ¿eh? Escúchame, ¿me quedará alguna marca? Vale, me mata si me queda alguna marca. No, no pasa nada. No se va a enterar. ¡Pervicio! ¡No, tú parás! ¡Sí! ¡Lal! ¡Mata! ¡Hola! ¡Ay! Parecían como muchos más grandotes arriba del ring, ¿no? Sobre todo, el tuyo. Es como flaquito, ¿no? ¡Ay, sorry! No nos presentamos. Ese es Vale, yo soy Tefi. ¿Qué tal? Y re flacéamos con ustedes arriba del ring, o sea. Sí, yo vine porque me interesa todo el mundo del catch, ¿no? Para escribir guiones. Claro. ¿Y saben cuál es su factor desencadenante? Que ella se quedó súper enganchada con vos, Vengador. Y vos, Lombri, tenés mail o teléfono celular o algo, ¿no? ¿No? ¡San bonitos como el ángel rojo! Me parece que pinta, ¿no? La onda así medio misteriosa. Bueno, igual eso, regalpa para los viernes. Va, me regusta, ¿no? Los esperamos acá. ¿Sabes qué? La voy a matar, la voy a matar porque fue Tefi. Fue Tefi la que la trajo a Vale. Por eso se engancha con un gil a otra. ¿Vos sos el quién? No, no soy yo, no soy yo. ¿Vos sos el qué? No soy yo. ¿Tefi qué tiene que ver? A ver, ¿qué tiene que ver? Aparte, Varen no es ninguna santa. Vino a buscar su factor desencadenante. Es así, Rama. Tenés razón, tenés razón. Es una pendeja, es un palo. La voy a matar, la voy a matar. Pero decime, a ver, ¿por qué busco otro? Pero capaz no creo que rolaste bien. ¿Qué sé yo? No, 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 Luca, por favor, no me hagas pensar en eso. ¿Está bien? Pero decime, ¿qué tiene que ver acá, Tefi? ¿Qué viene a ver, Tefi? Bueno, vos sos medio lenteja, ¿entendés? Por ahí no le estás dando lo que ella quiere, lo busca afuera. No me haces el guacho a mí ahora. ¿Qué, qué? Amor, está bien. ¿Sabes qué? Vamos a aventar las cosas. No le digamos nada de Tacho, ¿está bien? ¿Y qué haces, gato? ¡Luca! ¡Rama! ¿Qué haces acá? Vine a hacerle la gamba a Jasmín, por un ángel rojo, ¿no? Ah, sí, te enganchás con el ángel mirador. ¿Eh? ¿Qué? ¿Y vos me ibas a jugar al fútbol? Rama es amigote del ángel rojo y como es su despedida, lo invito a él. Y él me invito a mí. ¡Chico, chicos, Jasmín casi se entera que sube el ángel rojo! ¿Vos sos el ángel rojo? ¡Ajito! ¡Acúdense! ¡Acúdense! ¡Ajito! Supongo que estarás muy emocionado. ¡No! ¡Chico, chico, chico! ¿Qué hacen acá? Ay, soy una salpada, soy una salpada, me salpé, no, me salpé mucho, sí. Ay, bueno, ¿ustedes le pidieron a los chicos, por favor, que no le dijeran nada a Tacho? ¿Sí, no? ¿Ahora ellos qué hacían ahí? Ay, acá están. Por favor, ¿yo les puedo explicar? ¿Ustedes me sacaron? ¿Qué vas a explicar? ¿Qué vas a explicar? ¿Te querías comer al ángel? No, habla despacio, no. Fue una fuera con José. Yo simplemente, simplemente no le dijeran nada a Tacho, por favor. No, no, no vamos a lastimar a un amigo. Ay, Rama, qué malo. Y ustedes, ni una palabra a Jamin que Tacho es el ángel rojo, ¿está bien? Corby se va a dar cuenta. No, nunca se va a dar cuenta. Y como no quiero hablar hoy, ¿está? Todo por tu culpa, nena. Por el factor desencadenante. Ah, para, para, ¿vos la llevaste al club? ¿Sí? ¿Eh? Ah, ahora falta que me hagas una escenita. Y escucha, vos no me hagas ninguna escenita de que, por ejemplo, lo único que falta es que... Chao, chao, chao. Chao, coso. Esto se terminó. Algo tengo que hacer. Sí, ¿sabés qué? Yo también tengo que hacer algo. No quiero ir al colegio, no quiero cruzármela, no quiero... ¡Eh, eh! ¿Estás loco? La mina te quiere meter la guampa con un luchador y vos tenés la culpa. Sí, sí, tengo la culpa. ¿Y sabés por qué? Porque no le gustó el rock and roll conmigo y lo busca afuera. No. ¿Entendés? Si yo llegaba y ella no me veía y lo veía al superhéroe y se iba con él. No, no es tan así. Sí, es así, Lu.